Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre deterioro renal en el paciente con diabetes. ¿Qué alternativas tenemos para enletecerlo? Con el Dr. Santiago Vallejo y el Dr. Juan Diego Montejo. Este podcast cuenta con el patrocinio del Laboratorio Berringer. Bienvenidos. Un saludo para todos, queridos colegas. Soy Santiago Vallejo González, médico internista y endocrinólogo de la Ciudad de Pereira y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Y tengo el placer de compartir con ustedes este tercer episodio sobre el abordaje cardioreno metabólico en el paciente con diabetes. Y tengo la maravillosa oportunidad de compartir este espacio con el Dr. Juan Diego Montejo Hernández, quien es médico internista nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, además especialista en hipertensión arterial y coordinador del Comité de Nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología. El Dr. Montejo nos va a estar compartiendo algunas reflexiones alrededor del deterioro renal en el paciente con diabetes y nos ilustrará sobre qué alternativas tenemos para enlentercerlo. Así que, Dr. Montejo, bienvenido y adelante. Dr. Santiago, muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Endocrinología por la invitación. Y como dice el Dr. Vallejo, alias mi amigo Santiago, vamos a hacerles una reflexión más que una conferencia. Yo quiero empezar esta reflexión que pensemos un poco cuál es la diferencia entre vivir con diabetes y enfermedad renal crónica y vivir bien con diabetes y enfermedad renal crónica. ¿Cuáles son esas barreras que no nos permiten o que no le permiten a un paciente diabético con enfermedad renal crónica vivir bien? Y no hay duda que cuando uno pregunta a los escenarios o en los foros, la mayoría de las personas le echan la culpa al paciente, a los aseguradores, a los recursos del sistema, pero son muy pocos los que dicen los médicos también tenemos la culpa porque tenemos una gran inercia, una inercia a muchos niveles, inercia en el enfoque, en el diagnóstico, en el seguimiento y en el tratamiento. No hay duda que la enfermedad renal diabética es la principal complicación microvascular de la diabetes, es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal en los países de alto y mediano desarrollo económico como Colombia. En Colombia, por ejemplo, acaban de ser publicada la cuenta de alto costo que refleja lo que sucedió de junio del 2019 a junio del 2020, donde tenemos 900.000 personas con diagnóstico de enfermedad renal crónica, de las cuales casi 40.000 están en algún tipo de terapia de reemplazo renal. De los casos de enfermedad renal crónica global, el 35% es por culpa de la diabetes mellitus y el 42% de los pacientes que están en diálisis, en terapia de reemplazo renal, llámese hemodiálisis, llámese diálisis peritoneal, es por culpa de la diabetes mellitus. O sea, no hay duda que cuando miramos la tendencia del desenlace de la complicación microvascular renal, no ha cambiado, no ha disminuido la incidencia y prevalencia de enfermedad renal terminal. Por el contrario, la diabetes mellitus como enfermedad crónica, que viene en franco aumento en el mundo, hace que entonces la enfermedad renal terminal también aumente. Hace 12 años, cuando se empezó a publicar la cuenta de alto costo, apenas habían 20.000, 18.000 pacientes en diálisis. Hoy tenemos algo más de 40.000. Entonces, no hay duda que tenemos que vencer esa inercia y esa inercia empieza por hacer un tamizaje temprano. Es fundamental hacer una búsqueda temprana de la enfermedad renal diabética y es muy sencillo. Eso no ha cambiado. Es simplemente al momento del diagnóstico de la diabetes 2 hacer una creatinina sérica y una relación albúmina creatina en la orina ocasional. No volvamos a llamar eso microalbuminuria, eso se llama relación albúmina creatina en la orina ocasional. Y luego cada año es una manera sencilla de hacer un tamizaje temprano de enfermedad renal asociada a la diabetes. Y obviamente, entre más rápido detectemos la enfermedad renal diabética, pues más rápido podemos implementar pautas que lleven a una disminución de los desenlaces adversos. Y ojo, cuando nosotros abordamos un paciente con enfermedad renal diabética, no pudimos pensar que el único desenlace es la llegada a diálisis, la llegada a enfermedad renal terminal. De 100 pacientes con enfermedad renal diabética, solo 10 llegan a diálisis. 80 en la evolución natural de su enfermedad, fallecen de un evento cardio cerebrovascular. Por eso, cuando nos enfrentamos a un paciente con enfermedad renal diabética y lo involucramos en un programa de nefroprotección, más bien lo debemos llamar un programa de cardio nefroprotección, porque tenemos dos grandes objetivos. Uno, disminuir la progresión de la enfermedad renal y dos, disminuir los desenlaces cardio cerebrovasculares que finalmente serán la causa más frecuente de mortalidad de este grupo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cumplir esos dos objetivos? Tenemos que entender que la diabetes no ataca sola, que es una enfermedad multifactorial, que son varios los factores que intervienen en la incidencia y progresión de las complicaciones macro y micro vascular renales. Tenemos que tener presente entonces factores como la hipertensión arterial, la obesidad, la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo, los episodios de hipoglicemia, la variabilidad glicémica. No hay duda entonces que el estudio esteno nos mostró cómo cuando abordamos integralmente todos estos factores y le ponemos meta a cada uno de estos factores y lo logramos, disminuimos los desenlaces macro y microvasculares. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito hecho en Boston donde observaron tres cortes y miraron qué porcentaje de pacientes en tres cortes en el tiempo entre 2005 y 2016 lograban un control combinado de los factores de riesgo y en los tres cortes que uno pensaría que cada vez más se logra un porcentaje importante de control de los factores de riesgo. Lo que se vio es que no supera ni siquiera el 25 por ciento del control integral. Es decir, menos de 25 por ciento de los pacientes logran un control combinado de los factores de riesgo. Ahora bien, cuando miramos qué ha pasado en el en el continuo, en el tiempo del tratamiento de la enfermedad renal diabética, nos damos cuenta que hasta el año 2015 había dos piedras angulares del tratamiento. El primero era el manejo de los factores de riesgo, los que ya dijimos ahorita. El segundo era el uso de los bloqueadores del sistema renal angiotensinal dosterona porque demostraron que no solo disminuían la presión arterial del paciente diabético, sino que disminuían la albuminuria y disminuían la progresión del continuum renal y disminuían desenlaces como la falla cardíaca del paciente diabético con enfermedad renal proteínúrica. Por eso, desde finales del siglo pasado e inicios del siglo XXI, los bloqueadores del RAS se convirtieron en esa segunda piedra angular del tratamiento. Pasaron muchos años tratando de impactar adicionalmente en ese factor residual que hacía que los pacientes llegaran a diálisis y llegaran a un evento cardio cerebrovascular. Y es así como desde el 2015 estamos enfrentados a unos resultados maravillosos de dos medicamentos antidiabéticos que ya no se deberían llamar antidiabéticos, sino medicamentos modificables de la diabetes. Esos son los inhibidos de SGLT2 y algunos agonistas de GLP1, especialmente los de origen humano, que ya todos conocemos los desenlaces cardiovasculares porque los primeros estudios pivotales se hicieron para demostrar seguridad cardiovascular y mostraron esos beneficios tan interesantes desde el punto de vista cardiovascular. Pero asimismo, como un punto de desenlace secundario, se observó como los inhibidores de SGLT2 y estos agonistas de GLP1 de origen humano disminuyeron en forma muy importante los niveles de albuvinuria. Pero especialmente los inhibidores de SGLT2 demostraron también una disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica. Esto se vio en el R-EMPARREG con EPA-Gliflozina, en el CAMPAS con CANA-Gliflozina y en el DICLER-TIMI con DAPA-Gliflozina. Y si uno mira un meta análisis, incluyendo incluso el estudio Credence con CANA-Gliflozina, que se hizo exclusivamente en pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes, nos damos cuenta que la disminución del desenlace renal compuesto es del 42% cuando se toma la totalidad de los cuatro estudios. Y cuando además de eso se adiciona la mortalidad cardiovascular, la disminución del desenlace es de un 29%. No hay duda que esto hizo que las guías a 2021 en la parte de enfermedad renal crónica nos dijeran, no hay duda que si tenemos un paciente con enfermedad renal crónica fenotipo proteinúrico, este paciente idealmente se le debe adicionar a su tratamiento un inhibidor SGLT2. Y si hay contraindicaciones o no se puede usar el inhibidor SGLT2 por alguna condición clínica o no se logra meta de hemoglobina glicosilada, pues el medicamento a seguir es un agonista GLP-1 que haya demostrado beneficios renales. De ahí que las guías Cadigo publicadas en octubre 2020, que es nuestro ente rector o nuestro máximo ente rector de la nefrología, haya adicionado un tercer pilar, una tercera piedra angular del tratamiento en enfermedad renal diabética, que son los inhibidos de SGLT2. Esta evidencia que fue incluso también confirmada con el estudio de APA-CKD y que probablemente va a ser refrendada el próximo año con los resultados del estudio de APA-CKD, han hecho que los SGLT2 se denominen como medicamentos nefroprotectores. Por eso entonces, cuando nosotros buscamos el uso de tratamiento antidiabético en los pacientes con enfermedad renal diabética, tenemos que tener presente que el uso de estos medicamentos ha evolucionado, que las metas de manejo han evolucionado y que ya la meta no es solamente disminuir la hemoglobina glicosilada. La meta también es disminuir las hipoglicemias que están tan incrementadas en el paciente con enfermedad renal crónica moderada y avanzada. Pasa también por medicamentos que disminuyen el peso y no hay duda que estos antidiabéticos también deben tener un doble beneficio, que es disminuir el riesgo cardiovascular, que es la primera causa de mortalidad del paciente con enfermedad renal diabética y disminuir la progresión de la enfermedad microvascular renal. Pero no podemos olvidar algo, y es que no todos los pacientes enfermos renales diabéticos son iguales. Hay que hacer un abordaje adecuado y eso se llama el perfilamiento. Tenemos que buscar la característica individual de cada paciente, cuál es su grado de enfermedad renal crónica, cuál es su grado de albuminuria, cómo tiene su presión arterial, su índice de masa corporal, su perfil glicémico, su nivel de lípidos, si tiene o no tiene una enfermedad cardio cerebroso restablecida, cuál es su riesgo cardiovascular. Y aquí tenemos que hacer una connotación, y es que cuando hablamos de pacientes con deterioro en la tasa de filtración glomerular y o albuminuria, ese paciente ya es de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Por eso el perfilamiento es obligatorio y no hay duda que tenemos que tener en cuenta unas situaciones en el paciente renal. Una de ellas es el grado de enfermedad renal crónica. Es ideal utilizar inhibidores de CLT2, pero hay momentos en que desafortunadamente ya no los podemos utilizar. Generalmente en el mundo se nos dice que podemos utilizar inhibidores de CLT2 hasta 30 milito de minuto, pero en Colombia el INVIMA nos autoriza a utilizarlos hasta 45 milito de minuto. Otra consideración es el riesgo de hipoglicemia que ya expresamos. Otra es que muchos pacientes tienen una fragilidad importante y hay que tratar de utilizar medicamentos antidiabéticos que no deterioran esa fragilidad. Hay que considerar el ajuste de los antidiabéticos de acuerdo al grado de enfermedad renal. Y no hay duda que hay medicamentos que probablemente no han mostrado beneficio cardiovascular renal, pero que son seguros. Y ahí es donde tenemos que contemplar que pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica estadio 4, o sea, por dado a 30 milito de minuto, o pacientes incluso en terapia de reemplazo renal, tenemos alternativas como los inhibidores de PP4, que han demostrado que se pueden utilizar en todo el continuum de la enfermedad renal diabética. La mayoría se tienen que ajustar, la lina glitina no se debe ajustar. Son seguros en las poblaciones mayores de 75 años. No incrementan peso, pueden disminuir las dosis de insulina que incrementan el riesgo de hipoglicemia. Algunos de ellos, como la lina glitina, la bildaglitina, la citaglitina, han demostrado algunos estudios que pueden tener un efecto antialbuminórico, aunque no ha demostrado disminución en la progresión de la enfermedad renal. Y se habla incluso en estudios experimentales que podría potenciar el efecto de los bloqueadores del sistema RNA agiotensinal 2.0. Entonces, doctores y doctoras, quiero terminar esta historia diciendo unos mensajes finales. No hay duda, y como lo dijo el doctor Bayo al principio, tenemos que romper paradigmas. Hay que mirar la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica desde otra óptica, desde una óptica del enfoque holístico, donde tenemos que volver al manejo en equipo, considerar el manejo por el médico general, el médico de atención primaria, la nutricionista, el químico farmacéutico, el deportólogo. Tenemos que hacer un adecuado perfilamiento del paciente. Eso se denomina abordaje central al paciente para que algún día lleguemos a la transoñada medicina de precisión. Tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva de factores de riesgo, ponerle meta y tratarlo. Y no hay duda que las metas de manejo en el paciente con diabetes y enfermedad renal crónica han cambiado. Ya no es solamente disminuir glicosilada, es disminuir hipoglicemias, es disminuir peso y disminuir desenlaces cardiovasculares y renales. Y que parte de todo eso lo vamos a lograr con los medicamentos nuevos que vuelvo y repito, no se deberían llamar medicamentos antidiabéticos, sino medicamentos modificados de diabetes que además disminuyen la hemoglobina glicosilada. Con eso entonces les doy las gracias. Doctor Santiago, ya tenemos entonces algún tiempo para las preguntas y nuevamente gracias a la Asociación Colombiana Endocrinología por la invitación. Bueno, doctor Montejo, muchísimas gracias por este agradable espacio que nos ha permitido compartir. Yo creo que de todos estos datos que usted nos brindó, recojo dentro de ellos la importancia del llamado de atención a no más inercia, a esa relación entre diabetes y enfermedad renal que definitivamente es tan importante. Ese llamado que también usted nos hacía a la tamización mediante la creatinina, la relación albuminuria-creatinuria y que definitivamente cuidar riñón es cuidar corazón y que esto solo se hace con ese abordaje de los múltiples factores de riesgo sin dejar de lado el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sobre todo en la selección de aquellos fármacos antidiabéticos que además de controlar la glucosa optimizan en este caso al riñón, como usted bien lo decía, inhibidores de SGLT2. Solo quiero hacerle una pregunta final para reforzar un concepto que ha sido difícil de interiorizar a quienes por muchos años hemos perseguido el abordaje glucocéntrico y es, doctor Montejo, incluso un paciente con hemoglobina glicosilada en meta, pero con albuminuria, con compromiso renal, ¿debería recibir este tipo de fármacos? Doctor Santiago, qué interesante pregunta. Claro, usted mismo dijo algo que tenemos que cambiar y es pensar que solamente es azúcar, que solamente es hemoglobina glicosilada. Estos medicamentos han mostrado un efecto que no solamente es disminuir la hemoglobina glicosilada. De hecho, los inhibidores de SGLT2, cuando se usan por dado 60 mililitros al minuto, su efecto en diminuir la glicada se va disminuyendo y ya con 45 mililitros al minuto casi que es cero, casi que no es cero, pero se conserva ese efecto hemodinámico e inflamatorio de los agonistas de GLP-1, que es lo que lleva a esos logros tan interesantes en el cardiovascular y renal, que es de lo que hablamos acá. Entonces, así el paciente, este meta de glicosilada, tenemos que usar con un nivel de evidencia alto estos medicamentos en aras a disminuir la progresión de la enfermedad renal, o sea, en aras a la nefroprotección y a la cardioprotección del paciente con enfermedad renal. Nuevamente entonces, le doy gracias a la ACE por esta gentil invitación. Me encanta poder participar como miembro de la Asociación Colominal de Nefrología en estos espacios que lo que hacen es fortalecer los lazos y transmitirle a la comunidad buenos datos para continuar creciendo en la educación continuada. Muchas gracias a todos y los invitamos a seguir escuchando nuestros Endopodcast. Este es un material con código de aprobación PPMGCO0179. Consulte a su médico. Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram. Encuéntrenos como arroba saludable org. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.